No se realizó el juicio porque la juez Marín de Ríos Hernández, juez 17 de juicio del área metropolitana de Caracas, pidió un permiso, le fue tolerado por la presidencia del circuito y no dio despacho en el tribunal. Eso demuestra la falta de autonomía del poder judicial, eso demuestra en principio el miedo que la revolución de la miseria le tiene a la verdad que pueda surgir del juicio de la doctora María Rosa Piúñez, y además demuestra que lamentablemente para todos los venezolanos aquí no hay Estado de Derecho y aquí en Venezuela el poder judicial está sometido o secuestrado, como todos los poderes, por el Ejecutivo Nacional. ¿Por qué se tiene que comenzar desde cero? ¿Por qué entonces se retoma la causa? ¿Por qué se tiene que comenzar desde cero? Bueno, en el año 2013, en aquel momento el presidente, el extinto Hugo Chávez, dictó un código orgánico progresual penal donde se permitía el juicio en ausencia. Entonces en el año 2013 comenzó el juicio de la jueza Piúñez. Ahora en Venezuela no puede haber una separación mayor a 16 días entre audiencia y audiencia. Ese día que se iba a hacer el careo con el señor William Guerrero, donde evidentemente ese señor William Guerrero, fiscal superior del Estado Lara, iba a salir preso de la sala de juicio porque había mentido, era el día 16 y el Ministerio Público, que debía estar en la audiencia porque es parte del juicio, no asistió. Al no asistir no había posibilidad de realizar el juicio el día 17 de separación entre una audiencia y la otra y se interrumpió el juicio de la ley público y hay que comenzar desde cero todo el juicio de la juez María López Afiúñez solo porque el Ministerio Público protege a sus corruptos, a los corruptos que son de su seno, a los corruptos que son del PSUV, son protegidos por el Ministerio Público. De resto, ahí es una impunidad total con el AMPA y una persecución feroz contra quienes podamos adversar a este régimen. ¿Qué se discutió referente al caso de la jueza Afiúñez en la Organización de Naciones Unidas? Bueno, el Comité contra la Tortura en Ginebra presentó un informe y señaló que la jueza Afiúñez había sido torturada y que el gobierno venezolano le explicara. Hubo un papel muy lamentable de parte de la representación venezolana y nosotros que la ciudadana María Mercedes Berté, directora de Derechos Fundamentales de la Fiscalía del Ministerio Público, fue a Ginebra. Creo yo que a tomarse fotos por allá, en Suiza, y pasear por París, y no a decir las cosas como son, los verdaderos traumas que viven los venezolanos con las torturas que hay en nuestro país. Sencillamente esa señora fue allá a decir que se despreocuparon del caso Afiúñez, que ese caso no había que preocuparse, y lo que hizo fue poner un papelón y poner mal a Venezuela y decir mentiras en la ONU. ¿Cómo no se va a preocupar la ONU de un caso donde una juez por estar en una decisión a usted de derecho, un presidente sale por cadena nacional a pedir que se condene? ¿Cómo no se va a preocupar la ONU de un caso donde una juez fue violada en una institución penitenciaria y el gobierno del Estado de Venezuela no ha hecho nada? ¿Cómo se va a despreocupar, como dice la señora María Mercedes Berté, la ONU cuando la jueza afín permaneció 14 meses en una celda de 2x2 metros cuadrados sin recibir luz solar? Además, eso le rociaban la celda con gasolina y le decían que le iban a quemar viva. ¿Es o no es tortura? ¿Es o no es tortura todo lo que han hecho con la jueza afín y lo que hacen con los presos políticos? ¿Es o no es tortura que le lancen bolsas de excremento a Leopoldo López, un líder político de nuestro país? ¿Es o no es tortura que a los judicios de los presos políticos los difieren, cambien los jueces, los mantienen privados de libertad y se les viola todo su debido proceso? Claro que es tortura, pero lamentablemente tenemos funcionarios de muy baja calaña, como la ciudadana María Mercedes Berté, quien fue a Ginebra a mentirle al mundo o a creer que le miente al mundo, porque lamentablemente para ellos y para la revolución de la miseria, todas las violaciones de derechos humanos, todas y cada una de las violaciones de derechos humanos contra la jueza María Lourdes Afiún en relación al abuso sexual que sufrió en el retén de mujeres de los teques, ¿qué respuesta obtuvo de los funcionarios de la ONU? Bueno, la ONU lamentablemente para ellos no le creyó absolutamente nada, porque la ONU tiene copia de la denuncia que nosotros hicimos a la Fiscalía del Ministerio Público, porque la ONU tiene copia de la carta que Noam Chomsky le mandó a Hugo Chávez, porque la ONU tiene copia de las dos solicitudes de audiencia que le pedimos privadas a la Fiscalía General de la República, para no hacer público precisamente un hecho tan indeleznable como una violación sexual a una ciudadana venezolana, y además de eso, tiene conocimiento de todo y cada uno de los detalles de las violaciones de derechos humanos a Hugo Chávez Afiún, y por lo tanto la ciudadana María Mercedes Martí quedó muy mal, quedó lamentablemente como la bufona del gobierno venezolano, y lo que da es lástima, no solamente porque se trata del caso de la doctora María Lourdes Afiún, y que da es lástima que una persona se preste para ser defensora de los derechos fundamentales de un partido político de un gobierno, y no del resto de los venezolanos. ¿Qué dictaminó la Organización de Naciones Unidas en esta reunión, luego de presentado el caso de la jueza? Al finalizar este mes, la ONU va a presentar un informe con relación al informe que se había presentado en febrero, con relación a todas las violaciones de derechos humanos en Venezuela, y las torturas en Venezuela, y oyendo las respuestas, por supuesto, respuestas vacías, respuestas improvisadas, como todo en la revolución de la miseria, de José Vicente Arángel Ábalos y de la señora María Mercedes Berté, evidentemente el informe va a ser muy desfavorable para Venezuela, pero, bueno, el mundo ya se está dando cuenta que esto no es un gobierno democrático, que esto no es un gobierno donde las funcionan las instituciones, y que lamentablemente lo que tiene son funcionarios con bozal de arepa que van al exterior a decir mentiras del grupo de Venezuela. Pero bueno, esperemos el informe final sobre este caso, sobre las torturas en Venezuela, por parte de la ONU, que debe salir a finales de este mes. A finales de este mes van a surgir el informe donde, entre otros casos, va a estar de la jueza. Exactamente. ¿Qué tienen que esperar para la reanudación del juicio? Bueno, en principio tenemos que esperar que el gobierno tenga la voluntad o el valor de aceptar que es un juicio, todo este juicio es una mampara, que todo este juicio era para apoderarse de la voluntad de los jueces del Poder Judicial, con lo llamado efecto FUNY, y bueno, lo que tenemos que esperar ahora es que la juez reciba la orden de qué fecha va a poner el juicio de la jueza FUNY, porque no lo va a poner por su propia voluntad. Lamentablemente, Venezuela, después del caso o de la privación arbitraria de libertad de la jueza FUNY, y después de la bravuconada del extinto presidente Hugo Chávez pidiendo 30 años para la jueza FUNY, violentando todos los derechos de esta ciudadana, el Poder Judicial en Venezuela no es autónomo. Por lo tanto, debemos esperar que alguien mande una orden y diga qué día va a ser nuevamente la fecha para que se inicie desde cero, por un capricho del Ministerio Público y para proteger a un corrupto como es William Guerrero, para que se inicie desde cero el juicio de la jueza de Venezuela, la jueza de la dignidad, la jueza de la justicia, María Lourdes Naciones. Con la reanudación del juicio, ¿ahora qué va a pasar con ella? ¿Sigue en su casa? Hasta el año pasado ya no tiene casa por cárcel, está en libertad. Eso no es una sentencia, sino una privación de libertad, y precisamente sobre eso quisiera hablar, ¿dejonás? En todos los venezolanos tienen derecho, porque se han sido sometidos a un proceso judicial, aquí una medida de coerción personal, bien sea una medida cautelar, una casa por cárcel o una cárcel, en su conjunto no puede durar más de dos años, esa medida sin que hay un juicio ya establecido para esa persona, una sentencia, definitivamente, para esa persona. A la jueza de la firma no la han sentenciado, solo la sentenció arbitrariamente Hugo Chávez por cadena nacional, pero ella nunca la han sentenciado, o juzgado, o condenado. Por lo tanto, la jueza de la firma tiene cuatro años y once meses con medidas de coerción personal. Léyase, o óyase, primero en el INOF, después en su casa, y ahora con todas las prohibiciones que tiene con una libertad condicional. Eso es ilegal, es inconstitucional, y nosotros hemos pedido a la Corte de Apelaciones que revise esa medida y le otorgue la libertad plena y sin restricciones a la jueza de la firma, pero es evidente que el gobierno tiene miedo de que la jueza de la firma pueda escribir por Facebook, de que la jueza de la firma pueda escribir en Twitter, de que la jueza de la firma pueda ser entrevistada por medios nacionales e internacionales, y tiene mucho miedo de que la jueza de la firma vaya por el mundo a todas las invitaciones que recibe mensualmente para que explique lo que ocurrió con su caso alrededor del mundo. ¿Esta libertad condicional que tú destacas le limita también su salida o solamente tiene que presentarse ante los tribunales o ir a un médico? No, puede estar libremente por todo el país. Ella tiene una medida cautelar simplemente de presentaciones, de prohibición de escribir en las redes sociales, de utilizar las redes sociales, de declarar en los medios de comunicación social y prohibición de salida del país. ¿Ella es juez titular todavía? Es juez titular. La cosa es tan paradójica, Dodele, que la jueza de la urgencia es la titular en este momento del Tribunal 28 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, tribunal que lleva la causa de Leopoldo López. Es decir, la doctora Susana Berreiro, que no dio despacho, que no ha decidido, que no se ha pronunciado sobre la ONU, es la suplente en este momento de la jueza de la urgencia. Así son las cosas, así da la vuelta al mundo, pero en algún momento en nuestro país, cuando tengamos un día después de esto va a haber justicia, y todos aquellos que hayan violentado los derechos humanos, hayan perseguido por conciencia a cualquier venezolano, va a ser juzgado. ¿Y es legal que ya, estando en las condiciones jurídicas que se encuentra, sea jueza titular? Es que ella es juez titular por concurso y todavía no han podido destituirla de ninguna manera porque no han conseguido ninguna razón jurídica para destituirla. Por lo tanto, ahorita es una juez titular suspendida del cargo porque la jueza fina no está condenada. Recuerda que solamente lo condenó el señor extinto presidente Hugo Chávez vía canales de televisión, pero la jueza fina no ha sido condenada. Es por eso que estamos todavía en proceso de juicio. Por lo tanto, si no es condenada, se presume su inocencia y no puede ser destituida del cargo, a menos que mediante un procedimiento disciplinario administrativo se la haya podido destituir y no se la ha podido destituir porque no hay tal procedimiento. ¿Ella le sigue cancelando su sueldo? No, lo peor de todo es que está suspendida sin goce de sueldo y además eso tampoco puede ser la profesión de abogado. También se le violenta el derecho de trabajo a la juez María Luisa Fini. Es juez titular suspendida sin goce de sueldo y tampoco puede trabajar como abogado. Pero es importante que el país sepa que la juez María Luisa Fini es la titular del tribunal donde está el señor o el dirigente político importante, Leopoldo López, y que si a Fini estuviese en ese tribunal hace tiempo le hubiese dado la libertad, así como se le hubiese dado a Leopoldo López porque la ONU estaba diciendo que es una detención arbitraria. La juez de Fini, dentro de las razones por las cuales le da la libertad al señor el dirigente de la ONU es porque la ONU había dicho que era una detención arbitraria. Una de las cosas que dice la doctora Madalur de Fini, que lo mantiene ella en la calle y lo que ha podido que ella se encuentre en libertad en este momento es el apoyo, el apoyo sincero y además porque saben que están apoyando en contra de una justicia de los medios de comunicación social. José Amalio, aclárame el delito por lo que se le sigue. Uno de los delitos es corrupción propia, que el mismo Ministerio Público ha señalado que no hubo dinero ni promesa de dinero. El otro delito es el delito de abuso de autoridad, un delito que evidentemente es un absurdo que pueda ocurrir un abuso de autoridad cuando un juez hiciste una decisión en funciones o cumpliendo con sus funciones y de acuerdo a lo que le establece la ley. Y el otro, favorecimiento para elevación, sería un absurdo que un juez que dicte una decisión y libera a una persona, se le aplique el favorecimiento para elevación. Entonces todos los jueces que dictan una decisión absolutoria o que hagan una medida cautelar, entre ellos la juez Mariela Río que le dio una medida cautelar a la jueza Juni, deberían estar sometidos a un proceso penal por el favorecimiento para elevación. Bueno José Amalio, muchísimas gracias por atender el teléfono y estar acá con nosotros.